Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre la Juventus vs Napoli por la fecha número 15 de la Serie A de Italia, temporada 2023-24. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Juventus empezará el encuentro queriendo tener un poco más de afinidad en la puntería y tener buenas claras chances de gol que estén en el aprovechar, tratando de encaminarse a una buena concentración de juego y a una buena querer ganar en el partido, ya que en el segundo tiempo intentará atacar constantemente para tener un buen final sobre el final del partido, con un buen resultado. Mientras que para el Napoli empezará el encuentro queriendo atacar constantemente para tener una buena pasión de juego y tener un buen semblante, debido a que en el segundo tiempo van a tener una buena pérdida de juego, pero sobre el final del partido van a tener algún conflicto interno o con una rival que le impedirá tener un buen juego, debido a que en este electo de Tarot me estaría indicando que la Juventus ganará en el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo de Tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 8 de diciembre del 2023. Partido correspondiente a la fecha número 15, en la cual Juventus empezará el encuentro teniendo una buena distribución de juego, tratando de moverse algunos jugadores para poder hacer frente al rival, con buena jugada de peligro de gol, debido a que en el segundo tiempo van a tener un buen compromiso con su hinchada, finalizándose el encuentro teniendo mayor posesión de juego. Mientras que para el Napoli empezará el partido queriendo las malas que pide el técnico en este encuentro, van a tener alguna dificultad en alguna creación de juego, ya que van a tener un tipo de justicia a favor, de justicia del árbitro, para que en el segundo tiempo tengan una buena distribución de juego, para finalizar hacia el partido teniendo un buen desempeño futbolístico. Ya que en esta lectura tardó, me estaré indicando y confirmando que la Juventus ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.